Gia, ajá, habla Toxic Flow, la máquina de cotorra, la máxima representación del jefe dominicano, los tigres me arrepentan y es por algo, los números están a ellos, no tengo que hablar nada, pásate o tú te vas a dar cuenta, Gia, presentando a jodienda, los mineros netos, un guerrero de complot records, tú sabes todo, tigre de verdad no bulla, nosotros vinimos a desbaratarle la carrera a ustedes, dice, siente como el complot record ruge, 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 tú me conoces, mejor que nadie, no ladre, pa' que por ti yo no me desacate, metete mano, te come si un pan con aguacate, te puedo hacer lo mismo que el Toxic Flow hizo alpáquel, no me responda con ese flow fuera de onda, dile al fotel que hay 300 pa' que lave el onda, con quien sea me agacho, como Colacín o Nacho, soy un mero macho, no ronco ni borracho, prendimos los hachos, te hallo y te cacho, porque ahorita voy a hacer que en el labio te pongan falcho, siento que voy de abuso, me van a hacer aleuso a una caja de tiro explosivo y un traje de buzo, no somos iguales, vale, si me ves jales, amo la cacería, tengo problemas mentales, mi nombre hace que mojen los pañales, la rabia me sale, olvido posan a salen, tajalan, voy a hacer lo que nadie hizo, con el army un guiso, este es mi año, permiso, esto es música, pero si quiero te doy piso, aguanta el combo, forza conmigo en nada hondo, traten de rapear duro, rapean flojo y no respondo, el rap que yo hago, no escuchan hasta los soldos, por ser que un plus record tengo los bolsillos gordos, ellos son enlaces, que usaron pa' la va, desesperados firmaron army, se dejan engavetar, por 5 años y 300 mil pesos de boca, modo foca, ustedes de lo que son el oca, ustedes de lo que son el oca, siente como el complot record ruge, siente como el complot record ruge, siente como conmigo no te cruces, fue por voluntad de Dios que en tiempo atrás no te la puse, eri horrible bajo luces, imagínate con luces, la hembra del lápiz, antes de Fatou Love Music, el químico te metió mano, tú no erías altita, no tenías pa' responder y buscaste un par de señoritas, hace mucho no topamos en la fruta, maldita rata, sentía que me hablaba con esa hipocresía barata, te empujo y te voy a dar más palo que una piñata, hablador tiene la lengua como una colgata, los abusos no son buenos, ya cualquiera mata, de boca, se pegan y siguen siendo chota, hago un rato que te pone a rebotar como pelota, ellos tienen cuarto y pinta pero no cotorra, yo hice mi nombre como un tatuaje chino que no se borra, subí como el café y ellos quedaron como borra, si me ven corran, hijo de la gran porra, hago coro con gente que te queman por una gorra, nutro en la sangre y mis llenos cogen calambre, estoy más total que un buffet, tendido en un alambre, de mí no te dejes ver, tú no me querré, te empuño te pico y te vendo por carne de re, tú suena porque el cirujano te subió a la fe, yo voy a sonar atento a mi dono gran como debe ser Siente como el complo récord ruge 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 Yo, le llegaste, tigre de verdad te lo dije Jodiendo en la casa, complo récords Toxic Row, la máquina de cotorra No bull, ya da ni punto rojo El neto, la insuperable Genomo, ovni, produciendo Ustedes son de los mines, que no me da Ahora somos de Dubai Parigüeyo en bolita Todos nosotros sí somos calle XT, tituar, balsa de cucarachones